... Desde Liniers en Buenos Aires por el grupo D de la Copa Mercosur, Vélez enfrenta a Talleres. Los problemas del Fortín están solucionados después de la derrota contra Peñarol. Carlos Compañucci confía en una victoria y por eso envía desde el inicio a Julián Telles, que reapareció marcando un gol después de una larga lesión. El Tigre Garica sabe que el empate en Córdoba frente al equipo brasileño, en Sao Paulo ajustó al equipo a pesar de los roces. Con un triunfo de la mano de César Lapaglia, los de Córdoba se ubicarían segundos en la tabla del grupo. Vélez, Talleres, a continuación por PSN, pasión por el deporte. ¿Qué tal amigos de Latinoamérica? Un gusto en saludarlos, les habla Jorge Otati, estamos en vivo por PSN con el fútbol de la Copa Mercosur. Mariela de la Fuente, en el fondo Ladino, Méndez, Dudar y Bustamante, Bucana, Cubero, Morici, Telles, Camps y Usain, los 11 de Carlos Compañucci. Mientras tanto en Talleres, Mario Cuenca en el arco, el fondo para Manfredi, Maidana, Sotomayor y Humoller, Garay, Salas, Vega y Roth, Lapaglia y Cuba, los 11 de Ricardo Gareca. Conocemos también a los jugadores claves en este encuentro, comenzando con el local. Darío Fernando Usain, nacido en Aedo, Buenos Aires, el 2 de mayo de 1976. Este delantero debutó con Vélez en el 95. Velocidad y potente remate, lo convierte en el titular indiscutible en el equipo del Fortín. En la visita, Pablo Alberto Cuba, este joven cordobés, nace el 10 de agosto del 79. Debutó con su actual equipo en la temporada 97-98. Jugador aguerrido y de mucha fuerza, hoy es el 9 titular del Tigre. Jorge, cambios importantes, Jorge, en el equipo de Vélez. Tenemos 7 cambios para este partido, 3 cambios en defensa. Y el arquero también juega de la fuente en lugar de Leyenda. El árbitro del encuentro, Dudar en lugar de Esteban. Pero salen Basualdo, Somoza y Falcón. Están en Buján y es el primer partido como titular de Telles desde que está en Vélez-Argin. Conocemos a los suplentes de Vélez, Leyenda, Falcón, Pietrabalo, Pandolfi, Zárate, Basualdo y Domínguez. Los suplentes en el dueño de casa. Se cumple ahora sí el minuto de silencio. Muñoz Urbano, Sarmiento, Proneto, Galarza, López y Correa. Los suplentes en Talleres. Todo pronto para el comienzo del fútbol. Allí está el árbitro principal, Gabriel Brasenas de Argentina. La acompañan Abraham Serrano y Rodolfo Otero. Pero así el comienzo del fútbol en vivo por PSN. Y José Amalfi, Tane, Vélez recibiendo a Talleres. Se llegaba Guillermo Morici. El envío para Cuba quiere arrematar. Cuba dentro del área. La marca de Sebastián Méndez y el balón afuera del tiro de esquina. Es para el visitante del equipo cordobés. En Talleres los cambios de Roth por Albornoz. No se ha recuperado de una lesión. Maximiliano Salas por Carrizo. Y la paglia por Proneto. El tiro de esquina justamente que hacía la paglia. El cabezazo. Gol. 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 De Talleres de Córdoba. Lo dejaron solo a Pablo Cuba. Y en el inicio del partido de ese joven marca. El 1 a 0 para la visita. En el cortín está ganando Talleres. Talleres 1. Vélez Arce el 0. El gol. Pablo Cuba. Pablo Cuba que había tenido varias oportunidades en el partido frente al San Pablo. Lo dejaron solo. Se va de la marca del jugador Marcelo Bustamante. Y en el área chica cabecea ese balón. Para poner el 1 a 0 en 41 segundos. Jorge de iniciado este partido. El tiro de esquina lo había ejecutado el número 20. César Napaglia. El jugador de Boca que está a préstamo en Talleres de Córdoba. Es de Talleres de Córdoba. Allí está esperando Morici también. Patricio Gams. El cabezazo por encima del horizontal. Se quedaba quieto Mario Cuenca. El saque de meta es para Talleres. Ahí tenemos el centro desde el sector derecho. El cabezazo del central. La marca sobre Ladino. Deja seguir el árbitro. Atención que escapa Bucana. Le da el envío de Usain. Siempre Usain por línea final. Puede enviar al centro. El toque de Usain. Al remate. El arquero sobre la línea. Se tiene que arrojar para contener Mario Cuenca. Se queda reclamando sobre el árbitro del partido. La infracción sobre el guardameta. Se acaba de salvar ahora Talleres. Aquí tenemos la reiteración de la gran jugada Alberto de Usain. La gana bien Darío Usain por el sector derecho. De zurda le da el jugador colombiano Julián Telles. No puede convertir una muy buena oportunidad para el conjunto de Vélez Árgil. Pedían luego una falta. Que el defensor le había entregado la pelota a Mario Cuenca. Julián Oudar. El hombre que recién inquietó de cabeza. Centro Oudar que no llegaba. Está pitando el árbitro la infracción. Y el tiro libre penal a favor de Vélez es lo que acaba de señalar el árbitro Gabriel Brasenas. A pesar de las protestas de los hombres de Talleres. Aquí tenemos la reiteración. La marca de Julián Maidana. Y la gran posibilidad para el equipo de Vélez. Pareciera que lo toma Julián Maidana a Emiliano Oudar en el área de Talleres. Pero se ven tantas de esas infracciones en los partidos. Que es raro que lo cobre en esta oportunidad Brasenas. Pero yo creo que fue penal para el conjunto de Vélez. Y veremos. El encargado es Patricio Camps, el número 10. Atención que va a llegar a rematar Patricio Camps. Llega al orden del árbitro Brasenas. De pierna derecha. El remate. Camps. Vélez 1, Talleres 1, el gol de penal. Patricio Camps. Ahí tenemos el remate de Camps. Fuerte a la derecha de Mario Cuenca para poner el 1 a 1 en 6 minutos. Y con respecto al penal. Yo creo que lo toma, que existe la falta. Lo toma y lo suelta enseguida Maidana a Oudar. La falta existe. El penal también. Pero generalmente ningún árbitro cobra ese tipo de falta. Sobre todo cuando hay un tiro de esquina en el área rival. Pero bueno. Brasenas vio penal. El encargado fue este hombre, Patricio Camps. Y el 1 a 1 entre Vélez y Talleres. Vélez se hizo dueño del balón. E insistió. Talleres empató 0 a 0 con Sao Paulo. Vélez perdió con Peñarol. 2 a 1. Partido que tuvo una discusión. Entre el cambio de golpes entre Leyenda y Domínguez. Había hablado que estos jugadores no iban a ser tenidos en cuenta. Para este partido de Copa Mercosur al menos aparece en el banco de suplentes, Alberto. Así es. Se decía que no iban a estar para este encuentro. Y que tal vez serían suspendidos. Pero no fue así. Están en el banco hoy frente a Talleres. Cuando tenemos un nuevo tiro de esquina para el conjunto cordobés. Vélez 1, Talleres 1. Va a llegar el tiro libre. Sigue indicando algo el árbitro, el argentino Gabriel Bracenas. El envío de La Pable. El cabezazo, el arquero que vuela. Gol. Gol. Gol de Talleres. La cabeza de Julián Maidana. El intento desesperado de Ariel de la Fuente por llegar. Lo pudo este arquero y es el segundo para el equipo visitante. Ganar el elenco de Córdoba. Gana Talleres. Talleres 2. Vélez 1. El gol de cabeza. El defensor, Julián Maidana. Y otra vez con pelota parada el conjunto cordobés. Nuevamente el centro de La Paglia. No era un tiro de esquina, era una infracción. Sobre el sector derecho el centro de César La Paglia. Solo cabecea Julián Maidana. Estuvo a punto de irse a Rosario Central. Se quedó en Talleres para jugar la Mercosur. Y la próxima edición de la Copa Libertadores. Y de cabeza otra vez pone en ventaja el conjunto cordobés. En 10 minutos Talleres le está ganando 2 a 1 a Vélez Argel. Tres goles en 10 minutos. Un comienzo espectacular, amigos que nos siguen en toda Latinoamérica. Con este partido de Copa Mercosur. En un premio largo buscando a Cuba. Intento derrota. El toque del arquero de La Fuente. Se juega con su compañero en la saga con Bustamante. Morici, el centro de Bustamante. El remate potente, el arquero. No puede controlar la pelota. El disparo de Patricio Camps. Voló Mario Cuenca. Tiro de esquina para Vélez. El centro pasado de Bustamante. De Marcelo Bustamante. Cómo viene, le da Camps. Patricio Camps. Humoller era quien sacaba el tiro de esquina. El tiro de esquina. Llegando Bustamante. Ahora puede rematar. El balón cuando iba a rematar. Y estaba vencido Cuenca. Marca de Cubero. Llegaba Morici. El envío largo de Manfredi. Para rematar Bustamante. De Bustamante en este partido. Reemplazando nada más ni nada menos que a Federico Domínguez. Pero espectacular lo de Julián Maidana. Se tira al piso sacando ese balón sin cometer infracción. Estaba dentro del área el jugador de Vélez Sarsfield. Pero buen trabajo de Marcelo Bustamante como lateral o volante por el sector izquierdo en Vélez. En casi 20 minutos de la primera mitad llegará el tiro libre a favor de Vélez Sarsfield. La subida de Emiliano Dudar. La jugada preparada. El remate de afuera del área. Muy lejos. En cara de Usain. Ayer le da el disparo. De cerca. ¿Qué pasó? Ese remate de Darío Usain. Volaba el arquero Mario Cuenca. Balón afuera. Se salva nuevamente Talleres de Córdoba. La movilidad de Usain es la que le da la oportunidad al número 22 de Vélez Sarsfield. El remate de Zurda ya cayéndose el jugador de Vélez. Y la pelota que se va cerca del palo derecho de Mario Cuenca. Igual estaba bien ubicado, bien parado el número uno de Talleres. Resultado importantísimo en este primer partido en la historial de Copa Mercosur para Talleres de Córdoba. Lolo largo, el cierre de Méndez, llegará el disparo, el remate. Qué cerca que pasa, lo tuvo Gabriel Roth. Excelente la jugada con el amaga, dejó pasar a su rival. Que pega muy de abajo al balón. El partido sigue Talleres 2, Vélez 1. Se descuida en la marca Vélez, Marcelo Bustamante no lo toma Roth. El remate de Zurda y qué cerca pasa del arco defendido por Ariel de la Fuente. Muy buena. De 3 convirtió 2 y esta pasó muy cerquita. Recién ahora de Vega. Lo que de la Paglia a correr los hombres de Talleres. Está de Cuba. Desarcaba a Vega y logra. Llegar al centro de la Paglia, el envío muy largo, buscando el segundo poste. Reclamo de la mano dentro del área, sobre el árbitro. No sanciona absolutamente nada, deja seguir Gabriel Bracenas. Juzga que no hubo intención y no hay intención realmente del defensor de Vélez, de Emiliano Dudar. Pero salta con los brazos abiertos. Pero no hay intención del defensor de Vélez de tocar ese balón con la mano. Pero igual ganaba otra vez Talleres de cabeza en el área de Vélez Árfil. Y es con este hombre justamente el que aparecía en las imágenes de PSN, Julián Maidana. El mismo jugador que anotó en el hombre de Talleres. Ahí tenemos la reiteración de la jugada por la cual se reclamaba penal. Levanta la mano, ¿eh? Vélez Árfil con muchas variantes en esta Copa Mercosurna en el grupo D. Sebastián Méndez, sorprender, atacando por el sector derecho. Se fue largo el pase buscándolo a Darío Usain. Un Vélez que cuando tiene el balón queda con dos hombres en el fondo, con Méndez como líbero. El hombre que se estaba preparando con la casaca 18, Sarmiento. Ahí finalmente logra ingresar al campo de juego. Suplanta a David Vega. ¡Velez Árfil! Se retira lesionado. Y no quería salir, Alberto. No quería salir. Había hecho un buen partido frente al Sao Paulo. Un hombre de quite. Que corre mucho en el medio campo del conjunto cordobés. Pero bueno, ya no podía correr. Hace el cambio Gareca. Marcelo Sarmiento con el 18 por David Vega y 14. Ahí está la Paglia. Subía Cristian Maffredi. No lo ven. Siempre la Paglia. La marca de Morici. Salía el capitán Méndez. Morici. El balón. La posibilidad para Vélez. El toque para el remate. La marca sin infracción nuevamente dentro del área de Talleres. La salida de Víctor Hugo Sotomayor. Hay que saber llegar a esa pelota. Alberto y con mucha categoría Sotomayor. Los dos piernas en el momento justo para evitar el gol del empate de Vélez. En este estadio, José Amalfitani. La marca sobre este hombre. Sobre Garay otro lateral que va a ser Horacio Moller. Menos de cinco minutos le restan a este primer tiempo que gana Talleres. Espera Garay. La marca de Morici sobre la Paglia. A ver si pita la infracción el árbitro. Aparentemente si pita la falta sobre el hombre de Talleres. Otro tiro libre para Talleres. En una posición muy parecida a esta Alberto. Llegó uno de los goles de este equipo cordobés. Está esperando Cuba la subida también de Sarmiento. En el centro de la Paglia. Termina rematando el arco. Espeja Ariel de la fuente. El guardamete en Vélez. Usain. Siempre Usain queda por el camino. La Paglia puede rematar el toque de Usain. Sin dificultades. Por el arquero rival Mario Cuenca. Había sido buena la jugada de Usain. Esperando dentro del área Sarmiento. La combinación en Talleres. El toque en profundidad. Ese gran remate. El disparo. El arquero. Se arroja y controla. Ariel. De la Fuente. Llegamos a 45 minutos del primer tiempo. Gremio largo de Morici para Talleres. El remate de Talleres. En dos tiempos logra contener el guardameta Mario Cuenca. Remates consecutivos a Alberto en este partido. Primero peligro para De la Fuente. Respondiendo bien ahora. Más. Al llegar al minuto 46. El árbitro del encuentro. Gabriel Bracenas. Dice que es el final del primer tiempo en el estadio. José Amalfitani. Está ganando Talleres. Talleres 2. Vélez 1. Este es el fútbol del grupo D de la Copa Mercosur. Nos vamos a los mensajes. Ya retornamos con más. Para toda Latinoamérica. Siempre por PSN. Pasión por el deporte. Para Vélez Arfield. Nos confirman que no hay cambios para el ladino. Y Patricio Camps. Le pueden llevar el balón a Julián Telles y a Darío Usain. El comienzo ahora sí amigos del segundo tiempo. Les habla Jorge Otati. Me acompaña en los comentarios Alberto Gatti. Y el lateral para Manfredi. Subicampando Olfi Camps. Y en ofensiva Telles y Usain. La marca sobre Cuba. Era de Méndez. No llega Méndez. Ahora la posibilidad para Talleres. El remate. Termina cruzándose. Morici salvando su valla. Llegando con peligro en este comienzo del segundo tiempo. Talleres. Balón afuera. Tiro de esquina para el equipo cordobés. Ahí está la reiteración. En la gran jugada que hacía Garay. Muy buena jugada de Diego Garay. Con lo justo alcanza a cruzar Marcelo Bustamante. De izquierda a derecha. Saca ese balón. Y el que terminaba de restar la pelota era Morici. El hombre que subía era Maidán al tiro de esquina que hacía Talleres. El tercero en este partido. La cabeza de Morici. El doque de Pandolfi. No ha abierto Usain. Pandolfi quería rematar. Pandolfi dentro del área. No podía sacar el remate. Se molestaba con su propio compañero. Con Telles. Emiliano Dudar. Centro buscando el cabezazo. Esperando Dudar el envío de Pandolfi. El cabezazo del arquero que vuela. Ni siquiera topa la pelota. Es Mario Cuenca. Balón afuera. Saca de meta para Talleres. La pasión de la jugada. El que gana de cabeza es el lateral izquierdo. Marcelo Bustamante. Cabezazo al suelo. Al piso. La pelota que se va por arriba del travesaño. Igual estaba atento. Controlando la jugada Mario Cuenca. Pura la infracción sobre Darío Usain. Que vio que en velocidad le gana por el sector izquierdo del ataque a Cristian Manfredi. Por eso siempre intenta el número 22. El tiro libre directo a portería. Se quedaba el arquero. Ingresaba Marcelo Bustamante. También Patricio Camps. El balón que cruza toda la línea del arco de Talleres. Aquí tenemos la reiteración. Se salvó el equipo visitante del cordobés. Es tiro de esquina. La pelota pegada en Manfredi. Bueno el centro de un hombre que le pega muy bien al balón. Como es Fernando Pandolfi. Para mí rollo. Saque de arco para Talleres. La respuesta de Talleres. La marca ahora sí. No quedan dudas. Hay tiro de esquina. Llegaba con mucho peligro Pablo Cuba. Balón afuera. Otro tiro de esquina. Para Talleres. Será el cuarto en el partido. La marca de Bustamante. La subida ahora de Sarmiento. Lo sigue de cerca Morigi. Estamos en 10 minutos del segundo tiempo. En centro la salida del arquero. De la fuente. El hombre que ya volvió a su arco. Cuba. La marca de Méndez. El rebote en Méndez. Otro tiro de esquina para Talleres. El quinto en el partido. Este es un hombre que gana muy bien por alto. Es el defensor de Julián Maidana. Espera en el poste Bucana. Está también Manfredi. El centro buscando el segundo poste. El cabezazo. El arquero sensacional. Aparece Ariel de la Fuente. Le dice que no al frentazo de Maidana. Continúa ganando Talleres. Dos a uno. Centro bien pasado. Por atrás gana otra vez Julián Maidana. El cabezazo que se le metía al arquero de la fuente. El manotazo. Y otro tiro de esquina para el conjunto cordobés. El tiro de esquina que lo hace Garay. Buscando otra vez a Maidana. Espectacular. Lo que realizaba en el arco Ariel de la Fuente. En casi todos los centros o tiros de esquina ganaron los hombres cordobeses en el área de Vélez. Se viene el tiro de esquina. Espera Sarmiento. También Maidana. El centro. El arquero que sale. Con lo oscuro. No pudo restar. Muy bien Ariel de la Fuente. Ahí tenemos el cabezazo. La pelota que fue al fondo. Corrió hacia atrás Maidana. El cabezazo. Caía ese balón. Se le metía a de la fuente. Alcanza a tocar con su mano derecha y sacar al tiro de esquina. Buen partido de Julián Maidana. Ganando en el fondo de Talleres. Y también en el área rival. Convirtió el segundo gol para el equipo cordobés. A los 10 del primer tiempo. Atención que escapa ahora la Paglia. Es buena la jugada. Dejando hombres por el camino. El toque de la Paglia. El gran remate. El taco. La aparición de Garay. Que no termina llegando a ese balón. Se pierde otra chance Talleres. Pero había sido muy buena la jugada. El pique de Garay. Está esperando Cuba. La marca. En fracciones de Emiliano Dudar. Pandolfi. Seguía de cerca Salas. Se gana el envío de Pandolfi. El centro de Pandolfi. La cabeza. Llegamos a 15 minutos amigos. En esta segunda mitad. Está ganando Talleres 2 a 1. Sobre Vélez. El rebote en un gol. Le está pitando la infracción de manera tardía. Ahora el árbitro en el partido. Gabriel Brasenas. ¡Vamos! 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 Debemos el ingreso de Urbano. El hombre que reemplaza al lesionado, Garay. Urbano dentro del área quiere rematar, no puede girar, el toca atrás, el remate. El disparo que se va lejos de otro que fue ingresando en el transcurso del partido. El disparo aquí lo vemos de Sarmiento. La lucha de Roth dentro del área, quiere rematar, no puede. El arco libre, el disparo, ¡gol! 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 De Talleres. El hombre que acaba de ingresar, Matías Urbano. Marca el gol de Talleres, el gol del elenco cordobés. Talleres 3, Vélez 1. Sorpresa en el fortín, el gol de Matías Urbano. Ahí tenemos la reiteración de la jugada. La pelota que le queda al jugador Matías Urbano en su debut. Con la camiseta de Talleres de Córdoba, el hombre de Cipollet y Río Negro. Para poner el 3 a 1 en 20 minutos del segundo tiempo. Buen remate cruzado que sorprende a Adela Fuente. No alcanza a despejar el jugador Morigi. También estaba cerca de la jugada Pablo Cuba. Pero el que había iniciado la jugada era Roth. Gabriel Roth ganando por el medio de la defensa de Vélez Arfil. Y el 3 a 1 en 20 minutos. Primer gol para Matías Urbano. Atención, aquí está el gol de Pandolfi, Pandolfi, Pandolfi. El arquero. Le gana el mano a mano el guardameta. Cuenca Pandolfi. Tenía el gol. El tiro libre directo al arco. Remataba Patricio Camps. El balón se expulga a 27. Gabriel Correa se retira. Este es jugador Roth. El debut de Correa con la camiseta de Talleres. El tiro de esquina buscando la cabeza de Burbano. Terminaba ganando el defensor Cuantos. El centro de la Paglia buscando a Maidana. Un poco llegaba para cabezar. Excelente la jugada. El pase para Maidana. No podía la marca de Bucan. El toque de esa reminta. La posibilidad para Correa. En cara a Correa. Eliminaba la intención a Sebastián Menda. Recibe la falta dura de la Paglia. La intención que estos hombres habían chocado también durante el primer tiempo. Algunos roces en el segundo. Y aquí la tarjeta que le muestra el árbitro la arroja sin discusión, sin ningún tipo de reclamos. Esperando Sarmiento. Allí está Pablo Cuba. El envío de Correa. El centro de la cabeza de Sebastián Méndez. Este partido con la victoria de Talleres sobre Vélez. Bajando Sebastián Méndez. Termina enviando el balón afuera. La gente descontenta con este resultado. El José Amalfitani observando cómo está perdiendo el local. 3 a 1 con Talleres de Córdoba. Va a llegar el tiro de esquina al décimo en el partido. Allí en corto Sarmiento. La jugada individual. El remate. Gol. 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 Gol de Talleres. Se quedaron parados todos en el fondo. Esto lo aprovechó Matías Urbano. Fue dejando gente por el camino. Definió y batió al arquero Ariel de la Fuente. Y de esta manera sobre el final marca el cuarto gol para el visitante. Talleres 4. Vélez 1. El gol. El segundo de Matías Urbano. Te decía hace unos minutos para destacar el sacrificio, el esfuerzo de los hombres de Talleres. Y precisamente te lo decía por una pelota que fue a tapar sobre el lateral derecho de la defensa de Vélez. Este hombre Matías Urbano. Esta vez peleó, luchó contra tres hombres de Vélez. Ganó. Y pone el 4 a 1 sobre el final del encuentro. Mejor debut imposible para el hombre de Cipollet. El punto de Vélez. Es un equipo muy joven. Con jugadores que están haciendo sus primeros partidos en este equipo. Jugadores... Chicas. Vélez tuvo 9 tiros al arco. Talleres 7. Pero fíjense, Talleres tuvo muchas oportunidades de gol en este encuentro. Muy pocas para Vélez Arfield. Un equipo que le costó muchísimo de mitad de campo hacia adelante. Fuerte la marca en Talleres. Estuvo 4 amonestados. Uno solo en Vélez Arfield. Sobre el final del encuentro el jugador Méndez. Y una es punto. Talleres con 4 unidades. Las mismas que Sao Paulo. Producto de un empate y una victoria. Peñarol aparece con 3 puntos. Sin unidades Vélez Arfield. Partido de Vélez. El mismo día Talleres enfrenta a Peñarol. Y el 30 de agosto Talleres recibe a Vélez.